Hola, ¿qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Les saluda Geli Kona. En este caminar que ha emprendido el presidente López Obrador a lo largo y ancho de la República, de repente ocurren detalles que son visualizados por la opinión pública, incluso que se vuelven virales. Recordemos, previo al grito de independencia, pues el presidente López Obrador en una gira estaba haciendo mucho calor, estaba sudando y pues su camisa se llenó de sudor, algunos se burlaron porque se formó el mapa, sabemos esa oposición tóxica, pero hoy ocurrió algo que es curioso, pues al llegar a Torreón, una persona le regala un perico y veamos el temble y la capacidad del presidente para reaccionar, en el entendido de que en ese momento lo están grabando, varias cámaras, varias personas lo están viendo y un pequeño detalle que el presidente López Obrador hiciera o gesto de desprecio, seguramente sería utilizado en su contra por la oposición. Veamos cómo reaccionó cuando le regalaron este perico. Vemos que aquí está atendiendo a una persona, el presidente atento, siempre escuchando y la mujer de blusa roja que está en la parte de atrás tiene el perico ahí en su mano. Veamos cómo llega un momento incluso que lo mete a la camioneta, el presidente López Obrador no se había dado cuenta y después se dirige a ella. Veamos. Ahí se le cayó el perico en la camioneta, el presidente incluso estuvo a punto de sentarse, la persona que está auxiliando al presidente lo toma, lo saca y insiste esta persona en regalárselo. Ahorita vamos a revisar de dónde sacaron este perico y por qué estaba ahí. Imaginen la capacidad que tiene que tener el presidente en estos momentos de improvisación, tiene que reaccionar y tiene que cuidar las formas porque un solo gesto negativo sería seguramente crítica muy fuerte por los medios de comunicación. Veamos cómo reaccionó. ¡Súperito! 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 ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Obrador está presente! ¡Quién lo guardas, siempre tenemos y cada vez que lo venga me lo traes. ¡Súper, síganse, hacia acá! ¡No hay colegio! ¡Presidente! Pero quiero que lo dijo, es que es un santuario en Coahuila... ¡El único! Es un santuario Coahuila que estamos en el día nomás al verso de... ¡Súperito! 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 ¡Y si me dicen! ¡Camara! ¡Ya quedamos! Y algunos comentarios de tuiteros Dice aquí Antonio Antolini ¿Qué tipazo es el presidente? Llegando a Torreón, mi tierra, le regalaron un perico del famoso aviario Lira El más grande del norte de México Con 97 especies diferentes en cautiverio Y es que esta persona que se acercó a él, esta mujer de blusa roja Estaba invitándolo que acuda a este aviario Lira Que existe precisamente en Coahuila Y donde según la información que se encuentra en esta página de internet Dice que se pueden encontrar 97 especies Y más de 2.502 ejemplares Algunos de ellos en peligro de extinción Esa es la razón por la que esta persona insistía en regalarle este perico Para que le pusiera atención Y que de esta manera pudiera visitar el aviario Y además pues hubo comentarios por ejemplo aquí En plan de burla con respecto a este perico Dice este tuitero Ojo, imágenes muy fuertes del presidente metiéndose el perico en su camioneta Obviamente haciéndolo en doble sentido Otro comentario Así recibieron a AMLO en Torreón, Coahuila con un perico El que es perico donde quiera es verde Y nuestro presidente a donde quiera que vaya Es recibido con amor y cariño Amigos, amigas Estos son de los pequeños detalles que ocurren en los recorridos Incansables que hace el presidente López Obrador Se enfrenta a diversas situaciones en las que tiene que reaccionar con mucho temple Estuvo con ustedes Geli Kona Desde este espacio informativo La forma es fondo Nos vemos en un próximo video Gracias por su atención Si les gustó regálenme un me gusta Compártanlo para que más personas se enteren Muchas gracias Adiós Gracias